¡Laura! 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 Las arcias que ustedes tienen de querer trabajar, de empezar a trabajar. También una de las sorpresas que van a tener ustedes, que va incluido dentro del contrato, es que van a tener la oportunidad de realizar su primera escena. En la próxima novela, El Talismán de Universidad. Es la última oportunidad que tienen de echar porras. ¡Venga con todo lo que les quede! ¡Aquí! ¡Gracias! Si gustan, me gustan, me gustan, me gustan. ¡Laura! ¡Gracias! 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 Blanquita, por favor. Todavía no lo abrimos. Tenemos todavía sorpresas, pero si me gustan acompañarnos desde su lugar, se le vamos a agresar. ¡Aplausos para su personalidad!